con Derlis Ayala, que ha clasificado al Mundial de Atletismo por tener un excelente ranking. ¿Cómo estás, Derlis? Bienvenido a Enciestados. Buenas tardes. Buenas tardes y bueno, compartiendo con ustedes la alegría mía de haber clasificado ya oficialmente al Mundial con el cierre de clasificación de ayer. Derlis, excelente. Hoy día estamos... Cuando recibíamos la información también estábamos muy contentos contigo. Sabíamos que, bueno, todas las competencias que realizaba ABC prácticamente las ganaste todas. Eso es un gran referente de no solamente las competencias ABC, sino a nivel internacional también. Y tu calificación, tu ranking ha permitido que puedas participar en este Mundial que, creo, tengo entendido, se va a realizar en Budapest. Sí, así mismo. El sistema de clasificación hoy día cambió mucho. Ellos esperan un cierto tiempo y, hablando así, normalmente agarran los primeros 100 del mundo y esos son los clasificados del campeonato del mundo. Es un poco difícil estar en ese ranking porque tener que tener buenas marcas. Entonces, a mí me permitió mucho la marca que había realizado en Valencia en el 2021 y también el año pasado que había ganado el campeonato sudamericano en Asunción que me había otorgado 70 puntos extras, creo, por ser campeón sudamericano. Y eso es lo que me está llevando ahora a este Mundial que, para el deportista, o sea, para la gente de la competitiva, es la competencia más importante después de los Juegos Olímpicos. Sí. Derlis, ¿cómo estás? ¿Tenías en cuenta las marcas que estabas teniendo para clasificar? ¿Te tomó de sorpresa? ¿Y cómo fue tu reacción cuando, bueno, te enteraste de que habías clasificado para el Mundial? Bueno, yo te soy sincero. Ya hace más de tres meses yo venía mirando todos los resultados de las maratones que se venían corriendo porque nosotros así sabíamos si estábamos o no en el Mundial. Uno tenía que esperar el resultado, no sé si es mal decir eso, pero es más o menos esperar el más resultado de los otros deportistas de los otros países para que uno vaya al Mundial, pero bueno, las cosas del deporte y así en las competencias. Entonces, habían todavía ya como 10 maratones en el mundo en donde los otros deportistas me podían desplazar del lugar. Entonces, yo cada competencia miraba así, no mejoraban el puntaje que yo tengo. Entonces, era también mucha ansiedad ya hace tres meses. Más o menos también la época que corrí yo en Alemania, en donde no pude también haber corrido el récord nacional. Pero sabía que cualquier marca que yo hacía me iría a ayudar mucho en la puntuación. Berlis, con este Mundial de Budapest, ¿cuántos mundiales ya confirmas tu presencia? Bueno, este es mi cuarto Mundial clasificado con marca mínima, pero es la tercera que participo porque el año pasado había renunciado al de Oregon por el tema de la visa, tenía muchos problemas. Estados Unidos estaba con no dar visa, no era lo suyo en ese momento. Recién ahora ellos están normalizando un poco por el tema de la pandemia también. Era un poco difícil conseguir la visa. Entonces, yo había renunciado el año pasado, pero en un día de cada dos años. Solo que por la pandemia no se había hecho en el 2021 y pasaron al 2022. Y este Budapest que va a normalizar de ahora. Bueno, yo creo que ya no venga otra pandemia para atrasar otra vez. Vamos a estar normalizados. Entonces, desde ahora ya queda cada dos años. Exacto. Y recuerdo que habías participado en el segundo, creo que fue el de Qatar, en el 2019, ¿no? Sí, así. Mi primer Mundial fue en Londres en 2017 y el segundo Mundial fue en Doha. Que justamente había corrido después de Buenos Aires, una semana después de Buenos Aires. Normalmente nunca me toca bien los Mundiales, pero en esta ocasión no. En esta ocasión, como se dice, tengo que poner todo de mí para este Mundial. Porque depende de este Mundial también de clasificación para París. Claro, es importante porque va a estar puntuando para lo que pueda representar los próximos Juegos Olímpicos. ¿Y cuáles son tus expectativas para lo que pueda ser esta presentación en Budapest? Bueno, justo vos estabas hablando de puntuaciones. Es muy importante porque el campeonato del mundo es lo que más punto da al deportista en cuanto a resultados. Pero también hay que tener en cuenta que hay que ser top 20 para acceder a esos puntos extras. Es decir, que estamos hablando de una competencia de muy alto nivel. En el 2017 me había ubicado puesto 25 de más de 100 deportistas. Es mi mejor resultado deportivo, yo creo, a nivel deportivo. Porque estamos hablando de un porcentaje alto contando todos los participantes, ¿verdad? Eso fue en Londres, ¿verdad? Entonces el objetivo uno tiene que ser top 20 y correr una buena marca para sumar un buen punto para lo que va a ser el ranking. Porque después solamente me queda la competencia de Chile y Valencia. Uno de los dos voy a tener que optar. Entonces ya no me quedan también muchas maratones para lo que es la puntuación para lo que va a ser los Juegos Olímpicos. Bueno, yo creo que a todo joven le debería siempre de gustar el deporte. Y yo soy uno de los que nunca solamente incentivo a que hagan atletismo. Aunque lo mío es el atletismo, yo incentivo a los jóvenes que hagan todo tipo de deporte, que es muy importante. Desde chico al padre, para que no se enfoque solamente en llevarle al chico a la escuela de fútbol. Porque estamos acostumbrados nosotros a que los chicos solo le llevamos a la escuela de fútbol. Hoy día tenemos que saber que hay múltiples deportes y en donde uno tiene talento. Siempre tener talento en algo. Yo, por ejemplo, intenté también el fútbol, no fui bueno al fútbol. Quise intentar otro deporte y no pude. Entonces es importante que el chico haga todo tipo de deporte. Y lo primero es por la salud, no solamente por la competencia. Después también puede llegar a representar a su país, que es una sensación que uno no puede describir. Porque si vos me decís que te describa es casi imposible hacer eso. Porque es una sensación única representar a todo un país. Cuando uno compite, no compite como Derrick Ayala, sino compite como Paraguay. Entonces eso es también el sueño de muchos chicos. Y lo segundo, que es la disciplina que te va a dar. Y, por ejemplo, hay chicos que, por ser buenos en algún deporte, se van a los Estados Unidos a estudiar. Yo tuve la experiencia y no pude aprovechar de una beca que se me dio en los Estados Unidos. Que incentivo que los chicos no desaprovechen esas oportunidades. Yo creo que eso es muy importante también estudiar. Yo también estoy estudiando a la par del deporte porque es importante también siempre no descuidar el estudio. ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.